hola amigos el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google de un indicado 9 vamos a ver que tiene bloqueo de cuenta de google antes que nada aquí está ya ha hecho eso vamos a conectarlo a una red wifi obviamente aquí está lo que es el modelo está lo que se mueve el teléfono para que miren que si es un K9 y como les comentaba lo que es el wifi aquí está entonces hecho eso lo único que vamos a ocupar amigos son dos dedos estos dos dedos vamos a presionar lo que llamada emergencia y lo que es la flechita de inicio aquí para configurar la presionamos llamada de emergencia y rápidamente lo que es el inicio vamos a presionarlo a veces varias veces hasta que nos mande a esto y ya sería prácticamente todo si amigos sería prácticamente todo el teléfono se empezará a formatear y una vez que se haya formateado ya nos daría acceso al dispositivo aquí está es un K9 como les comentaba es un LG K9 y ya prácticamente aquí ya lo tenemos desbloqueado así de fácil sirve también para otros modelos de otros LG la verdad no sé cuáles variantes pero ya he subido sobre este tema y me dejaron en los comentarios que si servía para varios dispositivos así que si les sirve para alguno en especial lo pueden dejar en los comentarios para que la gente esté viendo más o menos qué dispositivos soportan este método y bueno amigos eso ya sería prácticamente todo solamente es cuestión de esperar a que se formate lo que es el teléfono a que termine lo que es el proceso de formateo y ya estaría finalizado lo que es el desbloqueo una vez que encienda simplemente sería cuestión de iniciar el teléfono normalmente como cuando recién lo formateamos y ya no tendría que tener lo que es la cuenta así de fácil es este método como les comentaba ya había hecho un vídeo antes de este método en otro LG en un LG Alpa en un Q6 Alpa y prácticamente aquí solamente le daríamos saltar y ya estaría totalmente desbloqueado lo que es el teléfono ya no tendría que tener lo que es la cuenta espero que les haya gustado el método espero que les haya servido y espero que no haya sido muy difícil de comprender y pues si le sirve a un modelo en específico y lo pueden dejar en los comentarios o déjenlo para que otras personas miren qué modelo son los que soporta este método y ya puedan intentarlo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo adiós